Hola y bienvenidos a un nuevo workshop de PandoraFMS. En esta ocasión lo que vamos a ver es el funcionamiento de una nueva funcionalidad, es el servidor de alertas y vamos a ver los parámetros que incluyen la configuración de nuestro servidor de Pandora y un par de consideraciones a tener en cuenta en cuanto a cómo funciona. Bueno, primero un poco de teoría, el servidor de alertas es un nuevo rol, una nueva funcionalidad que se puede habilitar en el PandoraServer, en el servidor de Pandora, para hacer que se encargue de la ejecución de todas las alertas que tenemos en nuestra monitorización. Normalmente, si no usamos este servidor, cada uno de los distintos servidores de Pandora que podemos tener se encarga de ejecutar sus propias alertas, es decir, el servidor de datos se encarga de ejecutar ejecutar todas las alertas asociadas a módulos del servidor de datos, todos los que son de monitorización local, el servidor de red de todo lo que serían chequeos de ping, de latencia, de puertos TCP, de monitorización SNMP, el servidor de WMI de los módulos de WMI, etc. Y esto puede tener sus penalizaciones en algunos casos concretos, ya que se pueden dar retrasos en la monitorización si tenemos, por ejemplo, algún comando de una alerta que tarde algo más de lo normal en ejecutarse. Es algo que se puede dar, por ejemplo, en algún tipo de integración con un sistema de ticketing, por poner un ejemplo bastante habitual, donde tenemos un comando que lo tenemos registrado en nuestra sección de alertas, de comandos de alerta, el cual hace alguna llamada API a nuestra herramienta de ticketing para crear un ticket o para hacer ciertas comprobaciones y finalmente crearlo y demás. Y quizás en esta integración las llamadas tardan varios segundos, pongamos que quizás tarden 10 o 15 segundos en completarse una ejecución. Entonces, claro, ese es un tiempo que afectaría a la ejecución de los módulos que tuviéramos asociados a ese servidor, ya que en un caso normal quizás no lo notemos y sea algo eventual que ocurre, que se dispare una alerta y simplemente la monitorización se retrasa en una de sus ejecuciones 15 segundos, pero toma la normalidad en las ejecuciones siguientes. Pero si tenemos un entorno con muchas alertas o que se disparan muy frecuentemente y que estas alertas son precisamente las que tardan algo más de lo normal en ejecutarse, podemos ir somando esos retrasos en la ejecución de la monitorización para cada uno de los hilos que tengamos. Entonces, si por ejemplo tenemos 20 alertas que se tienen que ejecutar y cada una de ellas tarda 15 segundos en hacerlo, pues ya no estamos hablando de un retraso de 15 segundos, sino que estaríamos hablando de 5 minutos de retrasos en la monitorización. En total, acumulado. Si tenemos un solo hilo de ejecución para esas alertas, pues ya sabemos que nuestra monitorización se retrasará 5 minutos, si tuviéramos 2 hilos, 2 minutos y medio. Y dependiendo de cuántos hilos tuviéramos, pues ya iríamos teniendo retrasos mayores o menores. Pero claro, siempre va a depender de la cantidad de alertas que podamos tener, de la cantidad de hilos que tengamos configurados por un servidor específico y de la cantidad de veces que se den las situaciones de disparo de las alertas para tener esta situación. Esto en entornos medios o pequeños no es muy común, pero en entornos grandes sí que se puede dar más porque a mayor volumen de monitorización más común es que se disparen más alertas. Entonces, ahí es donde aparece este servidor de alertas, este nuevo componente, que pretende evitar estos retrasos en la monitorización. No en la ejecución de las alertas, ya que se deben ejecutar y es el tiempo normal que tardarían en lanzarse, pero sí evitamos de esta forma que toda la recolección de datos tenga retrasos. Que de esta forma, pues, un dato que deberíamos haber tomado a las 12 en punto, por ejemplo, que no se tome a las 12 y 10 minutos, porque ahí ya nos vemos afectados tanto por el intervalo como por el retraso. Bien, ¿cómo hace esto el servidor de alertas? Bueno, cuando lo habilitamos, ahora veremos cómo se habilita en la configuración, cada uno de los servidores de Pandora, el resto de servidores, lo que va a hacer es, en lugar de ejecutar sus propias alertas, las va a encolar en una tabla en la base de datos. Van a encolar ahí las alertas que se deberían ejecutar y el servidor de alertas lo que va a hacer es ir leyendo de esa cola, de esa tabla, y va a ir ejecutando de forma ordenada cada una de las alertas que tenga allí y se va a encargar, pues, de lo que es la ejecución de los comandos finales. Esta ejecución se puede hacer en un sistema multihilo, es decir, podemos tener varios hilos de ejecución del servidor de alertas que se encarguen de la ejecución de las alertas, de esta forma podemos acelerar ese proceso de alertados o también, como podríamos hacer tradicionalmente en los servidores normales, evitar esos encolamientos, pero sí debemos tener en cuenta que la ejecución de estas alertas las va a realizar únicamente el servidor de Pandora que tengamos como máster en ese momento, ¿de acuerdo? En este entorno que estáis viendo en mi pantalla ahora mismo, en torno de pruebas, yo únicamente tengo un servidor de Pandora, que es el que se llama PandoraFMS, con lo cual solo tengo un servidor de alertas, pero en el caso de que yo tuviera varios servidores de Pandora en este entorno y tuviera, por lo tanto, varios servidores de alerta, tened en cuenta que no todos van a estar ejecutando las alertas a la vez en paralelo, sino que solamente uno de ellos se encargará que será el que esté como máster en ese momento. Teniendo esto en cuenta, teniendo más o menos clara esta teoría, vamos a ver cómo se habilita y qué parámetros son los que tenemos que tener en cuenta. Como hacemos con todos los servidores de Pandora, para habilitarlos se debe hacer en el fichero de configuración del servidor, en el fichero pandoraserver.conf y aquí nos vamos a encontrar en las últimas versiones unos nuevos parámetros, en instalaciones nuevas, en instalaciones antiguas habrá que agregarlos manualmente, que serían los siguientes. El primero de todos, el que dice alert server, el cual nos permite habilitar el servidor de alerta si lo establecemos con un valor de 1 o deshabilitarlo si lo establecemos con un valor de 0. Por defecto, vendría deshabilitado y tendríamos el funcionamiento normal que habríamos venido teniendo hasta ahora. Al habilitarlo, esto hará que en nuestra vista de servidores, en servers, managed servers, tengamos un nuevo servidor que sería este de aquí, el alert server, habilitado y disponible. Después tenemos otro parámetro también bastante frecuente para todos los servidores, que sería el alert server threats, donde podemos indicar el número de hilos asociados a este servidor de alertas. Yo en este caso le he puesto un solo hilo para simular alguna de las situaciones que nos podemos encontrar de encolamientos y que veáis qué comportamiento tendría en esos casos. Pero aquí podemos poner los hilos que queramos, siempre de acuerdo al procesador que tenga nuestro servidor. Y podemos ver aquí reflejado en la lista de servidores también cuántos hilos habría configurados para este servidor de alertas. Y luego tenemos un parámetro bastante útil, que es el alert server, que es un parámetro que nos permite generar un evento en la consola de Pandora cuando la ejecución de las alertas esté teniendo un retraso, un retraso superior al tiempo que nosotros establezcamos aquí en segundos. Es decir, si la ejecución de mis alertas, desde que se encolaron hasta que efectivamente se ejecutan, tardan más de, en este caso yo he puesto un intervalo muy bajo de 15 segundos para emular esa situación, si tardan más de 15 segundos en efectivamente encolarse para ejecutarse, desde que se encolaron en la tabla de la base de datos, entonces el servidor de alertas generará un evento de Pandora con el texto alert execution delay has exceded y el tiempo que hayamos puesto en segundos para que tengamos en cuenta que efectivamente se estaría produciendo ese retraso en la ejecución de las alertas y que podemos tener ciertos encolamientos. Este evento además se genera una vez al día, como mucho, ¿de acuerdo? Entonces no es un evento que se nos vaya a estar generando con cada una de las alertas que se estaría retrasando, ya que podría generar demasiados eventos, sino que una vez al día, siempre y cuando se esté cumpliendo esta condición de que el servidor de alertas se esté retrasando, pues vamos a ver que se nos genera este evento. Y siempre va a estar asociado a este valor en segundos que tengamos aquí. Esto no significa que las alertas no se vayan a ejecutar, simplemente pues que están tardando más de lo que nosotros teníamos previsto en ejecutarse. Y esto va a tener también mucho que ver con un parámetro que ya teníamos previamente en Pandora, que es el global alert timeout, el cual nos permite establecer el timeout en segundos para la ejecución de cada uno de los comandos de alertas, de manera que jugando con este valor para que no se queden comandos esperando de forma infinita, y el tiempo que establezcamos para generar el evento de encolamiento, pues podemos estar lo suficientemente seguros para que esto funcione de una forma normal y en el caso de que no lo haga, pues que seamos notificados a través de la consola de Pandora. Bien, con estos parámetros, como veis son pocos parámetros los que nos encontramos en este nuevo servidor, vamos a ver cómo haría este funcionamiento de encolar las alertas y cómo las ejecutaría. Voy a dejar aquí en el terminal una consulta a la tabla específicamente donde se estarían encolando estas alertas para que veáis cómo aparecen aquí una vez se producen. Y tengo aquí un agente en el cual le tengo configuradas dos alertas para dos módulos, para el módulo test módulo A y test módulo B. Válido estas alertas para que se puedan ejecutar normalmente y ya tengo aquí mis módulos que salta cuando está en crítico, con lo cual ahora en cuanto fuerce estos chequeos y se ejecuten, ambas alertas se dispararán. Como podéis ver aquí, pues ya se habrían encolado ambas alertas, entonces el servidor de alertas lo que va a hacer es procesarlas, ahí vemos cómo acabaría de procesar una de las dos alertas y la habría ejecutado y procesa la segunda y ya termina. En mi caso, como veis, al tener un solo hilo, por eso lo había configurado antes, veis cómo primero desaparece una de ellas y después ejecuta la siguiente. Aunque solo tengo un hilo de ejecución, las alertas las iría ejecutando de una en una. Si ejecutase más hilos, pues estas alertas se ejecutarían en paralelos sin ningún tipo de problema. Y esto sería todo lo que tendríamos para enseñar de este alert server. Realmente los parámetros, como os digo, de los hilos, tener en cuenta siempre el hecho de que es el máster quien tiene que ejecutarlo. Y recordad que si bien no es obligatorio habilitar este servidor de alertas, puede ser recomendado para entornos que tengan muchas alertas, que se ejecuten frecuentemente y que tengan comandos que puedan tardar algo más de lo común. Ponía el ejemplo de integraciones. Una nueva funcionalidad, sencilla, pero que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de la monitorización. Y nada más, eso es todo para el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis apoyar el canal dándole al like, compartiendo con otros usuarios de Pandora para que tengamos un poco más de difusión y recordad suscribiros para no perderos los siguientes vídeos que hagamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.